Este intercambio entre pares permitirá compartir lecciones aprendidas y conocimientos en temas claves para estrechar y fortalecer la cooperación entre los estados. Todas estas soluciones y acciones públicas ya aprobadas se convierten en un reservo para continuar avanzando hacia sociedades inclusivas y equitativas. Con todo eso estamos planteando los grandes retos que nosotros tenemos y la disponibilidad que tenemos de ayudar, pero también de ser ayudados. Por eso consideramos que esta posibilidad de tener la multilateralidad a través de organizaciones como la OEA pueden ser muy importantes para nuestros países.